y con ustedes el edificio mas grande de europa no se si lo ven pero estoy botando humo por la boca si yo se yo se que estan diciendo cristofer, cristofer, donde esta el video, lo siento lo siento en verdad que hemos estado de arriba a abajo, no hemos parado, estoy editando todavía el tercer video y yo creo que para mañana ya esta, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible para que ustedes se diviertan como pueden ver tengo empañado el lente de tanto frio mirame los lentes no puedo ver a un carajo el siguiente video que estan a punto de ver es un video muy resumido de lo que esta pasando con la gente musulmana en bagladesh y tengo un amigo que esta allá que se llama sebastian y sebastian esta allá ayudando a toda esta gente que no tienen una casa, no tienen agua, no tienen comida, no tienen nada prácticamente nada y esta muy mala la situación muy muy mala asi que me conto que no tienen comida, no tienen como les dije no tienen agua y espero que se solidaricen con toda esta gente y ayuden a esta causa y 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 ¡Gracias! 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 Alright so ladies and gentlemen, we are here in London, and I'm right next to the tallest building in Europe, as you guys can see. It's amazing. Incredible. Tip for the mornin' mate. Y'all here in London, super cold out here. Ah, man. It's so good. And I'm going to eat a little bit of a sea. And lovely, love you. Thank you London. London, there's too much London, okay? There's too much. Cool. It's crazy cold out here. It's so good. Yeah? Yeah, we got to do it. We got to do it. Yeah, we got to do it. And because of the bus, it's right there. Yeah, we got to do it. Yeah, we got to do it. And so to get up to the bus. And so to get it. And so to get up to the bus. Thank you. Let's go! Bye! Bye! Let's go! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!